¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video con la Ardía Sabida. ¿Cómo están? Saludos a la comunidad Ardía, la Ardía Army. ¿Cómo están? Bueno, chicos, vamos a continuar con estos videos de límites interminados. El límite que hoy día he propuesto es uno, bueno, ustedes ya saben, le pongo a nivel cretas, sea un poquito más difícil, pero no es que sea difícil, sino hay que saber algunos procedimientos y algunas herramientas matemáticas que no estamos acostumbrados a usar seguramente, pero igual puedo hacer pasito a pasito, ¿Vale? Ok. En mis videos anteriores siempre yo compruebo que es un límite determinado. Ustedes créanme, ténganme fe, este es un límite determinado. No lo voy a comprobar, pero sí, te tiene que salir cero entre cero ustedes en casa. Lo verifica, ¿Vale? Esa cero que sale, te tiene que salir cero entre cero cuando reemplaces el valor, el valor de la X, ¿Ok? Yo de frente voy a ir a la factorización porque nosotros para cambiar el resultado de cero entre cero, que es lo que nos sale en este caso, tenemos que cambiar ese resultado mediante la factorización del numerador o el denominador. Bueno, primero que nada, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, primera parte. Vamos a factorizar el denominador. ¿Por qué estoy bajando por el denominador? Porque es un cuadrático y factorizar un cuadrático es más sencillo porque podemos aplicar el método de ASPA. Entonces, yo digo, mira, 3X al cuadrado más 5X menos 12. Aplico, ¿No? Factorizo un método de ASPA, 3X por X, menos 12 es menos 4 por 3. Ahí está. Aplico nuestra poderosa ASPA y me va a quedar lo siguiente, ¿No? 3X menos 4 por X más 3. ¿Ok? Y ya factorice el denominador. Ahora, vamos a factorizar ahora el numerador. Ahora, ¿Cómo yo factorizo el numerador? Profeta es una suma de cubos. Aplicamos productos notables, o sea, aplicamos la suma de cubos. Entonces, yo digo, ok. Antes de aplicarlo, tenemos que saber qué propias se usará. En mi caso, yo uso la suma de cubos, que es esta de aquí. La voy a escribir, ¿Ya? Sería A al cubo más B al cubo es igual a A más B por A al cuadrado menos A por B más B al cubo. Así como en videos anteriores, ¿Se acuerdan que yo les puse diferencia de cuadrados, suma de cuadrados, o sea, puse binomial al cuadrado. Igual, aquí voy a usar la suma de cubos. ¿Por qué voy a usar la suma de cubos, profesor? Bueno, no es que te compliques mucho. Si tú ves una cúbica, o sea, tú ves un X al cubo, al toque ya, por lógica, allá, un X al cubo, y digo, oh, tengo que aplicar algo referente con cubos. O sea, diferencia de cubos o suma de cubos. Ya de acuerdo, tú vas viendo los signos, ¿No? Tú vas al signo positivo, suma de cubos, ¿No? Entonces, ya, profesor, pero acá ninguno está elevado al cubo. Seguramente algunos sí se han dado cuenta, pero igual, voy a hacer paso a paso. Claro, el A es como si fuera tu X al cubo, ¿Vale? Más, pero ¿Quién es mi B? ¿Quién es la B? Y observo, pues, que B es 27, pero ese B está elevado al cubo. ¿Qué número elevado al cubo me da 27? Yo, como soy hábil, tú te das cuenta, tú eres al logro de la realidad sabia, 3 al cubo. 3 al cubo es 27, profesor. O sea, técnicamente, ya lo escribiste, ya le dimos la forma, aplica la propiedad. Y tú, como eres hábil, va a ser rápido. A más B. ¿Quién es A? X. ¿Quién es B? En este caso, B es 3 más 3. Por A al cuadrado, que es X al cuadrado, menos A por B. A, ¿Quién es X? ¿Quién es B? 3. 3 por X, 3X. Más B al cuadrado, 3 al cuadrado. Y ya está. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué pasó? Me lo dicen en los comentarios, ¿Qué les pareció? ¿Está muy fácil o difícil? Y yo digo, tú dices, ah, profe, mangas. Usted sí sabe, profe. ¿Seguramente? No, no es que no sepan, chicos, no es que soy un genio. Yo no nací sabiendo, sino que es práctica. Es una práctica, ¿no? Es por eso que en mis videos anteriores, y lo vuelvo a repetir en este video, ustedes, propiedad que yo les ponga en los videos, apúntenla, hagan su propio formulario, para que vean qué herramientas pueden utilizar para facilitar el ejercicio, ¿no? Acá se va a poner X al cuadrado, menos 3X, más 9, ¿Vale? Simplemente, estoy poniendo esto en color celeste. 27, ¿No? 3 al cubo es 27. Ok. Para que ustedes vean, ¿No? O sea, ustedes tienen en celeste para que vean cómo sale cuando ya aplique los, ¿No? La potencia, ¿No? 3 al cuadrado es 9, 3 al cubo es 27, ¿Vale? Entonces, ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos un poquito más abajo. Vamos a reemplazar el límite, o sea, el límite cuando X tiende a menos 3, va a ser igual a ¿Quién? A ver, el numerador, que es esto de aquí, tú ya, tú ya aplicate ya la suma de cubo, o sea, el numerador, esto de aquí, es esto que hemos descubierto acá, ¿Cierto? Entonces, tú lo vas a poner así, ¿No? X más 3, por, X al cuadrado, menos 3X, más 9. Ok. Ahora, ponemos esto así, el denominador, que ya lo tenemos aquí, es, 3X menos 4, por, X más 3. Salemos a escrito igual, solamente lo hemos factorizado, con método de aspa, y con suma de cubos. Mira, X más 3 está arriba, y abajo hay un X más 3. Es, ¡Milagro! Se puede eliminar, ¡Fua! ¡Fua! Ya está. Entonces, me doy cuenta, ah, me va a quedar entonces, X al cuadrado, menos 3X más 9, sobre, 3X menos 4. Y recién ahí, que ya limitas un factor, arriba y abajo, vamos, tilingo. Replazamos el valor de X, ¿No? Menos 3, ¿No? Lo vas a hacer así, ¿No? Menos 3, menos 3 al cuadrado, menos 3 por menos 3, más 9, sobre, 3 por menos 3, menos 4. A ver, ¿Cuánto nos queda? Bueno, yo estoy observando, digo, menos 3 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, es 9 positivo, 9 más 9, 18, menos 3 por menos 3, me va a dar, me va a dar otra vez 9, ¿Cuál me va a quedar? Más 9 más 9, o sea, menos 3, 9. Menos 3 por menos 3, 9. Más 9, 27. Abajo, 3 por menos 3, me va a dar menos 9. Menos 9 menos 4, me va a dar, menos 13. Respuesta final, me va a dar, menos 20, 10, 27 sobre 13, sobre 13. El límite de esto, el límite cuando x tiende a menos 3, es menos 27, sobre 13. Ahí terminé el ejercicio, si se han dado cuenta, no está muy complicado, solamente era saber aplicar la suma de cubos, el método de ASPA, nada más. Que chicos, espero que les haya gustado el video, igual, cualquier consulta, cualquier duda, dejen sus comentarios, dejen su like, les voy a pedir bastante, que dejen su comentario, y si no te has suscrito, suscribirte al canal, activa la campanita, para que veas más videos, sobre estos temas de matemática, y espero por favor, que les haya, lo hayan entendido, y les haya gustado. Igual, dejen su poderoso like, que eso me motiva, para seguir subiendo más videos, como este. Que chicos, nos vemos. Muchas gracias.